Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estaré haciendo el delineado invertido con un maquillaje sencillo y mi ceja quedó con un hueco aquí y estaré utilizando esta paleta y este color que ven aquí para mis cejas las peinaré hacia arriba y después estaré haciendo la raya pegadito a mis pelitos y lo mismo hice del otro lado después de terminar de hacer la raya de arriba la empecé a rellenar de esta forma primero la relleno bastante en el lado de atrás y después con el residuo que va quedando la maquillo en la parte delantera voy a hacer un difuminado bien cool bueno procederé a cepillármelas y con este color que ven aquí voy a sellar mi párpado y después estaré utilizando este color llamado neutral aplico desde la esquina hacia adentro como ven aquí en movimiento de parabrisas y después lo van aplicando más arribita en el párpado fijo para alzar la mirada y vieron una mosca que no la pude matar al final, no pude hacer nada y la dejé vivir su vida feliz bueno después procederé con este color mood iba a ser un maquillaje para el día pero lo cambié para un delineado invertido y lo apliqué en la esquina y lo apliqué hacia adentro así como ven acá ahora con el color anterior lo difuminé para que no se viera la división de los dos colores aplico esta sombra satinada plateada en esta parte de aquí para iluminar como si estuviera haciendo una cuenca pero esta vez no apliqué ni siquiera corrector ahora estaré utilizando este primer de ruby rose y lo aplico de esta manera en las partes donde tenga más politos y que yo piense que sean más propensas para salir granos ahora estoy utilizando esta base de ruby rose que se llama natural look esta es menos pesada que la otra y después estaré utilizando este corrector que al fin le encontré el nombre y se llama Anastasia lo apliqué un puntito aquí y después una raya, un puntito acá y en la frente después empecé a hacerme la rinoplastia, en verdad me encanta hacerme el contorno en la nariz hice el contorno según la forma de mi cara después empecé a difuminar la de la nariz y así es como queda el resultado después sellé el corrector echado anteriormente y las partes que ustedes piensen que sudan bastante después apliqué este color de iluminador y así es como queda ahora con un lápiz color negro nos preparamos para hacer nuestro delineado invertido y lo comenzamos en el párpado inferior de nuestro ojo así como si estuviéramos guiando nuestra línea de agua y sacar la colita del delineado después hacemos un piquito en nuestro lagrimal y con una sombra negra sellamos el lápiz ahora con una brocha con producto de sombra negra difuminamos lo que acabamos de hacerle para darle un efecto más elaborado apliqué rubor en barra, se me había olvidado, encrespé mis pestañas por secciones y después apliqué pestañina en forma de zig zag como ven aquí ahora estoy aplicando este labial nude último estaré utilizando este labial para aplicarlo en medio de mis labios hacer un efecto de degradado y lo difuminan con los dedos o con brocha listo espero les haya gustado y lo intenten en sus casas no olvides dejar tu like y comentar chao